Hermanos, tenía muchos deseos de ver esta película con ustedes. No, sí, nosotros también. Sí, pero les digo que este es el último festival en esta sala. ¿Eh? Sí. ¿Por qué? Bueno, sepan que uno de ustedes me ha traicionado. No se le llego, maestro. Uy, no se le llego, maestro. Bueno, sí. Yo estoy dispuesto a ir contigo a cualquier festival en la sala que sea. Tranquilo, Pedro. Eh, Pedro, antes de que termine el festival, habrás visto tres capítulos de una serie en tu compu. Así te lo digo. Llevala, Pedro. Está bien. Bueno, bueno. Es que arranca. Silencio. Ahí está. Dime, quizás. Gracias, Pedro.